Quiero informarles a ustedes y desde luego a todos los mexicanos que se ha tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, tiene otra misión, ha decidido aceptar otra tarea, otro encargo. Bueno, le agradecemos mucho a la maestra Delfina por el tiempo que se desempeñó como secretaria de Educación, se va a presentar mañana en la SEP un informe de todo lo realizado. Ahora, desde que ha estado a cargo de la Secretaría de Educación la maestra Delfina, yo sostengo que ha hecho un trabajo excepcional, muy bueno, destaco cuatro acciones. Primero, el buen trato, la buena relación con las maestras y los maestros de México. Porque eso es parte de nuestra política educativa, que nunca más se afecte la dignidad de las maestras, de los maestros, como se hizo anteriormente. Y que además se les atienda en sus legítimas demandas, es decir, que se otorguen sus plazas, lo que hemos hecho, mañana la maestra va a informar, se han entregado o se han garantizado alrededor de 600 mil plazas en el sector magisterial para los trabajadores de la educación. Y también se han mantenido prestaciones y acabamos de llevar a cabo un ajuste en los sueldos a los maestros, de modo que hay atención especial a los maestros.